San Miguel de Allende se convierte en una ciudad de ejemplo para el mundo a ser la primera ciudad en instaurar una unidad especializada de prevención y atención de la violencia de género. En el marco del Día de la Mujer, entró en funciones la unidad especializada de prevención y atención de la violencia de género, conformada por 11 elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de San Miguel de Allende, con el objetivo de atender a mujeres en situación de violencia desde un orden de prevención, protección, asesoría y denuncia. La iniciativa se ejecutará de manera transversal desde la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato y la de San Miguel de Allende. Esta unidad se compone por 11 policías, 4 mujeres y 7 hombres, previamente capacitados y calificados tanto por las autoridades municipales, estatales, la aplicación de un test de perfil psicológico y la aprobación de la Comisión de Equidad de Género. Los integrantes de esta unidad trabajarán en conjunto con los demás elementos de la Policía Municipal, con el objetivo de garantizar la oportuna atención a las ciudadanas inmersas en casos de violencia de género, así como asesorarlas en prevención y la importancia de denunciar a su agresor. Paralelamente, habrá un gabinete de supervisión integrado por representantes del sistema DIF municipal, el Instituto Municipal de Allende para las Mujeres y algunas organizaciones no gubernamentales. El plan será aplicado de forma piloto en San Miguel de Allende durante un año a partir del día de ayer y busca ser un ejemplo a replicarse en otros municipios de Guanajuato e incluso en otros estados del país. El presidente Ricardo Villarreal enfatizó que los elementos de la unidad especializada de prevención y atención de la violencia de género fueron capacitados y capacitadas de forma seria y profesional, y la trascendencia de que se ha aprobado el sistema de San Miguel de Allende por ser la ventana de México al mundo, así como una responsabilidad desde la ciudadanía hasta las instituciones en erradicar la violencia de género. Para el sistema de noticias de TV Independencia, con imágenes de Juan Pablo Fiscal, informó a Navarro.